Ahora, Estadoactual.com Radio trae para ti su corte informativo. Las hijas de cuatro familias migrantes han fallecido en su intento de cruzar México para llegar a la Unión Americana. Una menor de un año y ocho meses de edad originaria de República de Guinea, África, fue declarada muerta la mañana del pasado martes luego de haber sido ingresada al área de urgencias del Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes de la ciudad de Juchitán. De acuerdo con personal del nosocomio, los padres de la menor la habían trasladado a ese lugar en busca de atención médica debido a que la paciente presentaba problemas para respirar. Sin embargo, al llegar al hospital, el personal médico les informó que ya no contaba con signos vitales. Tras confirmar el deceso de la menor, de nombre de Sacoalí. El personal de nosocomio dio parte a la Fiscalía que envió agentes ministeriales para realizar las primeras diligencias e investigar las causas del fallecimiento, donde también participa el personal del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. Trascendió que la madre señaló que esa mañana su hija despertó con algunos problemas para respirar y posteriormente se desvaneció. De inmediato, con la ayuda de un vehículo particular, fue llevada al hospital civil donde confirmaron su fallecimiento. Los servicios de salud de Oaxaca informaron que al corte de la semana epidemiológica número 44, el estado se ubica en el lugar número 9 a nivel nacional por casos de dengue, al reportar un acumulado de 1.562 pacientes, de los cuales 46 se notificaron en los últimos 7 días. De los casos nuevos, 28 se registraron en mujeres y 18 en hombres. La cifra de defunciones se mantiene en 9, 5 en la jurisdicción de Valles Centrales, 3 en Tuxtepec y 1 en el Istmo de Tehuantepec, informó el gobierno en un comunicado. Respecto a la clasificación total de los reportes, 767 corresponden a dengue no grave, 746 a dengue con signos de alarma y 49 a dengue grave. Los municipios con mayor número de casos confirmados son Oaxaca de Juárez con 542, Santa Cruz con Jocotlán con 160, San Juan Bautista Tuxtepec con 63, Guajuapan de León con 55 y Santa Lucía del Camino registra 50. Por obtener el máximo puntaje en materia de desempeño y uso de evaluación para medir y mejorar los resultados de las políticas públicas en materia de desarrollo social, el gobierno de Oaxaca, que encabeza Salomón Jara Cruz, recibió el reconocimiento al primer lugar en Buenas Prácticas en Evaluación de Políticas Públicas 2023. Este reconocimiento, otorgado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, califica cómo las entidades federativas monitorean la incidencia de la política pública y de desarrollo de manera local, otorgando información para mejorar dichas prácticas, informó en un comunicado. En este marco, el gobernador Salomón Jara Cruz destacó que se avanza en la construcción de un estado de bienestar, conforme a lo que estipula el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, documento que sienta las bases de un gobierno transparente de cara al pueblo de Oaxaca. Con información de Agencias para Estado Actual, Ernesto Bambol y Joven. Más información en estadoactual.com. Sigue nuestras redes sociales. Facebook.com diagonal estadoactual. Twitter, arroba estadoactual1. Porque las noticias se leen y se escuchan. Estadoactual.com. Radio. El poder de la verdad.